Deportes Tolima venció dos goles por uno al Boyacá Chicó. Cumplió la tarea. Eso era lo que se le pedía inicialmente ante un equipo chico. Se le está ganando a los equipos de mitad de tabla que están en la parte baja. Y ese es Chico porque si fuera mejor pues estaría disputando otras cosas diferentes al descenso. Por esa razón no podía perder ni siquiera un punto el conjunto Deportes Tolima. Ahora ganando no está clasificado. Ganando no es campeón. Pero está parando una rachita de dos partidos frente a los equipos de Cali donde solamente sumó un punto. Y en el segundo juego ante el América no le fue tan bien. Aplicó correctivos el técnico David González que se fueron viendo en el partido. Y más que correctivos también estrategias y mirar qué le pueden dar otros nombres y cómo pueden oxigenar la nómina. Ejemplo. Alfonso Cimarra comenzó el partido titular en lugar de Anderson Angulo. Anderson juega bien. Este Cimarra al comienzo fue muy aparatoso. Después ajustó y terminó jugando muy aceptablemente. Ah, Rosales se está quedando segundo partido como titular. Vamos a ver cuánto se sostiene. Porque habilitado está ya Jormar Hurtado. Y a Junior Hernández lo regresa como lateral pero definitivamente le rinde más como atacante. El primer remate del Tolima a los dos minutos fue de Junior Hernández. Y el segundo remate a una media distancia ante una defensa muy cerrada del Boyacá Chico fue de Junior Hernández. No crean, el equipo de la visita paró cinco hombres en el fondo. Tres centrales, dos laterales, Lozano adelante de ellos, tres volantes. Todos, todos metidos prácticamente en campo propio. Y el único Gómez en el frente de ataque pero arrancando casi de mitad de campo. Una vieja distribución y dibujo conocido con el cual se ha estrellado el deporte de Tolima y muchos equipos. Pero esta vez hizo gala el conjunto del profesor David González de mucha paciencia. Y sobre todo porque recibió gol en contra. Inesperado. La primera llegada del Boyacá Chico se confió Cuesta que iba a saltar Cimarra. Ninguno de los dos. Y el que sí se le saltó en medio fue Cruz para poner la pelota en el fondo de la red. Bueno, ¿se imaginan ustedes? Pero bueno, había cómo recuperarse y no tuvo que esperar el segundo tiempo. Jason Guzmán, otra vez en un remate, en unas pelotas que dejó flotando, despeje esa media. La defensa del Boyacá Chico llegó y la mandó al fondo de la red. El uruguayo Franco López volvió a intentarlo. O sea que no es como tanto casualidad lo que hizo en Villavicencia. En esa alucinante jugada que termina en gol y es el gol del semestre. Aquí lo intentó, no fue tan pirotécnica. Y después se quedó la defensa del Boyacá Chico saliendo y el hombre le recupera la pelota y la mandó a guardar. Dos a uno. Ya el segundo tiempo fue otra cosa. Altibajos. Boyacá Chico que quería salir. Tolima que lo quería someter. Sobre los últimos 10 minutos vinieron variantes. Se le dio descanso a Guzmán. Ingresó al partido a rollo. Entró Kevin Pérez. Salió el jugador Alex Castro que no anda bien. Lo queremos mucho. Es hijo de la tribuna. Lo reclamábamos y todo, pero no está en buen nivel. Lukumí. Otro jugador que va por chispazos. El paraguayo Ramírez. Entró muy frío, la verdad, como para marcar gol. Pero ya podemos decir que entra en competencia el jugador Franco López para ser delantero. Si se ganó el crédito en Villavicencio para jugar en Ibagué, con este gol y una actuación ya está siendo buena. En Ibagué se gana la titularidad para el próximo partido. Pensamos nosotros. Vamos a ver qué ocurre. Bueno, se enderezó el tema por ahora. Tolima sigue arriba en la parte alta de la reclasificación que nos interesa mucho si queremos verlo en Copa Libertadores. Y en la liga pues mantienen la zona de clasificados. Queremos agradecer a quienes comparten este comentario. Raza Pijao, por ejemplo, en el canal de YouTube de Elmer Pérez Zapata también lo tenemos. Usted también lo puede compartir desde allí, dar mi gusta, suscribirse. Tertulia del fútbol, Espijao, Johnny Zapata, que está con nosotros. Bueno, tantos y tantos que nos siguen a través de los medios digitales. Y todos los días, lunes a viernes, quiero decir, 11 de la mañana, estamos en la emisora La Cariñosa con nuestro programa Los Dueños del Balón. Aquí, en esta fanpage, diariamente tenemos noticias del deporte local y la actualidad del deporte en el mundo.